El día de hoy vamos a resolver el ejercicio número 5 de este tema de flexión excéntrica para el cual hemos escogido el problema 4.115 bibliografía del Bill Johnston de la octava edición me dice si se sabe que la abrazadera que se muestra se ha apretado sobre los tablones de madera pegados hasta P igual 400 newtons determine en la sección AA justamente aquí en esta sección justamente como me lo muestra la misma figura voy a determinar la tensión en el punto A, la tensión en el punto D y la ubicación del eje neutro tengo aquí esa sección AA la cual me indica que tiene esta geometría me pide determinar cuánto es el esfuerzo aquí, cuánto es el esfuerzo en este punto D además también me dice dónde está la ubicación del eje neutro en el ejercicio número 3 ya había hecho una explicación muy rápida sobre la ubicación del eje neutro pero ahora lo vamos a explicar mucho más a detalle ¿está bien? entonces aquí esta prensa está pegando como mismo me dice el problema dos tablones de madera los cuales han sido apretados a una fuerza de 400 newtons entonces estas fuerzas están representadas como reacciones aquí sobre las pinzas de esta prensa ¿está bien? bien, vamos a empezar entonces con la solución de este problema primeramente como yo necesito determinar los esfuerzos aquí en esta sección AA lo que yo voy a hacer ahora simplemente mira cómo está denotado aquí la vista para esa sección lo tengo que mirar de esta manera entonces voy a tratar ahora yo de graficar esa vista tridimensional para poder observar mejor esta sección de esta manera voy a representar esa sección ¿sí? y aquí ¿qué sería? simplemente esto que estoy haciendo aquí es lo que continúa para la parte de atrás y esto continúa así y así ¿no? de esa manera nada más estoy representando esta parte ¿no? de este perfil que estoy viendo aquí en esta sección AA entonces ¿qué es lo que necesito yo ubicar aquí? simplemente ¿dónde tengo que ubicar yo la traslación de esta fuerza P? o P' que en este caso son la misma magnitud ¿sí o no? el cual el problema me dice que son de 400 N ¿no? ¿dónde tengo que ubicarlo? tengo que ubicarlo en el centroide de la figura pero no conozco todavía el centroide ¿sí o no? entonces lo primero que voy a hacer es hallar dónde está el centroide de esta figura ¿sí? entonces con respecto a esta sección que yo tengo aquí voy a denotar que el centroide esté aproximadamente por aquí ¿sí? el centroide va a estar ahí entonces este es el centroide de toda esta figura que yo estoy observando ¿cómo hay ese centroide? pues simplemente voy a hacer por aquí el cálculo de ese centroide voy a tomar como referencia aquí esta línea inferior ¿sí? aquí tomo como referencia entonces si esa va a ser mi referencia yo ahora para encontrar la medida de este centroide el cual va a ser desde aquí justamente desde aquí lo voy a denotar como Y rayita simplemente ese Y rayita ¿cómo está dado? está dado como la sumatoria de las áreas sub-I por las Y sub-I dividido entre las sumatorias de las áreas sub-I ¿no? de esa manera ¿y qué es lo que me quedaría aquí simplemente para ese centroide? como es una figura compuesta mira aquí tengo un rectángulo arriba y aquí tengo otro rectángulo abajo yo lo voy a dividir en dos partes para poder hallar ese centroide ¿sí? entonces voy a dividir por aquí la cual me quede aquí arriba una figura la cual tenga un área 1 y la de aquí abajo todo este rectángulo de aquí abajo lo voy a denotar como una figura que tenga un área 2 entonces de esa manera a mí me quedaría así mira toda la figura 2 la cual es esta de aquí la cual estoy sombreando todo es de la figura 2 ¿sí? mientras que la figura 1 es toda esta de aquí ¿no? entonces cada una con respecto a mi referencia tienen cierta distancia su centroide si o no por ejemplo aquí para el área 1 ¿qué tengo? para el área 1 tiene su centroide aquí para el área 2 también tiene su centroide ¿sí o no? entonces cada una de esas figuras tiene su propio centroide el cual cada uno de esos centroides está determinado como simplemente lo voy a poner por acá por aquí simplemente yo voy a tomar desde mi referencia hasta ese centroide como es la figura 1 simplemente lo tomo como un Y1 y ahora aquí como es la figura 2 también lo tomo como un Y2 de esa manera estos Y representan la medida desde la referencia hasta el centroide de cada una de las figuras ya sé de que como son figuras rectangulares ese centroide está en el punto medio de ambos o sea si es 4 ¿esta distancia cuánto es? 2 milímetros ¿sí o no? ¿sí? hay que tener en cuenta eso entonces esto ¿cómo me queda? a la sumatoria de área sub I por Y sub I me quedaría el área 1 por Y1 más el área 2 por Y2 esto dividido entre el área 1 más el área 2 de esa manera entonces esto lo único que tengo que hacer es reemplazar mira voy a colocar por acá mis cálculos entonces el área 1 ¿cuánto es? el área 1 simplemente es toda esta sección de aquí ¿sí o no? mira ¿cuánto es la base? 10 la altura 4 ¿cuánto tengo? 40 milímetros cuadrados ¿sí o no? ahora el área 2 ¿cómo represento el área 2? el área 2 ¿cuánto es? simplemente la base 4 ¿la altura cuánto es? mira si todo esto es 20 y aquí tengo 4 ¿cuánto me queda? desde aquí hasta aquí abajo simplemente ahí me quedarían 16 milímetros ¿sí o no? 20 menos 4 entonces el área 2 sería 16 por 4 el cual es 64 milímetros cuadrados ya está ahora el Y1 ¿cómo represento el Y1? el Y1 es desde aquí hasta el centroide de la figura 1 ¿sí o no? aquí ya tengo 16 mira ya tengo 16 hasta aquí entonces le falta sumar esta pequeña distancia de aquí ¿cuánto dije que era? esto era 2 milímetros ¿sí o no? ¿por qué? porque el centroide de esta figura es el punto medio 2 milímetros para aquí abajo y 2 milímetros aquí arriba entonces 16 más 2 aquí me queda 18 milímetros ahora Y2 simplemente Y2 yo tengo desde mi referencia hasta este centroide si todo es 16 el punto medio es 8 milímetros ¿sí o no? entonces vamos a reemplazar eso me queda área 1 el cual es 40 Y1 ¿cuánto es? 18 más área 2 64 por Y2 ¿cuánto es Y2? 8 todo esto dividido entre la suma de las áreas 40 más 64 ¿sí o no? 40 más 64 aquí me debe quedar en milímetros ¿sí o no? porque aquí arriba tengo milímetros cúbicos y aquí abajo milímetros cuadrados ahí se simplifica y me queda en milímetros entonces de aquí el valor de ese Y rayita ¿cuánto es? me da un valor de 11,85 milímetros aproximadamente ¿sí? entonces tengo cuánto es el valor de este centroide entonces de 11,85 yo lo voy a ubicar aquí aproximadamente porque todo es 20 mira todo es 20 o sea si el punto medio está aproximadamente por aquí esto está un poquito más arriba está el centroide ¿sí o no? 1.85 milímetros más arriba de la mitad de todo esto ¿sí o no? entonces por aquí aproximadamente entonces con respecto a esto yo voy a trazar mi línea en este caso paralelo a las bases inferior y superior ¿no? este sería mi línea del centroide aquí tengo mi centroide entonces entonces yo debo transportar esa carga P hasta este centroide ¿sí o no? si yo tengo de que he medido 11,85 milímetros desde aquí abajo hasta el centroide hasta aquí estaría ubicado aproximadamente ¿sí o no? entonces tengo por aquí ¿cuánto es esta medida? desde la referencia aquí abajo era mi referencia ¿sí o no? lo mismo que aquí entonces si aquí abajo hasta ese centroide ¿cuánto tengo? 11,85 ¿sí o no? lo escribo por acá 11,85 milímetros ahora de aquí para arriba ¿cuánto me debería quedar? simplemente 20 menos 11,85 ¿sí o no? ¿por qué? porque toda esta altura de aquí es 20 entonces menos 11,85 me queda aquí mi distancia ¿sí o no? el cual debe darme 8,15 milímetros ¿sí o no? entonces para ejercer ese momento que debe actuar sobre este centroide simplemente ¿cuánto es esa distancia? esa distancia es 50 más 8,15 ¿sí o no? una vez hecho eso yo voy a transportar ahora sí mis fuerzas aquí hacia este centroide este centroide simplemente mira como me estoy quedando con esta porción de aquí entonces yo analizo todo lo que yo tengo aquí ¿sí? todo esto voy a analizar entonces la fuerza sobre ese centroide ¿cómo debe ser? debe ser saliente ¿sí o no? ¿por qué? estoy analizando todo esto entonces ahí tengo la fuerza P ahora esta carga P lo hace girar en este sentido por lo tanto yo necesito un momento que contrarreste este momento que me provoca esa carga P en este sentido por lo tanto de esta manera yo tendría mi carga P y mi momento M entonces aquí estaría saliendo esa carga P el cual me indica que está tensionando esa área de sección transversal tengo por aquí la carga P y el momento yo lo tendría así mira ahí yo tengo el momento M de esa manera si quieres yo aquí puedo acotar si voy a acotar si voy a acotar estas distancias justamente por aquí y por aquí este es hasta el centroide ¿sí o no? esta distancia ¿cuánto es? ¿cuánto dijimos que era? 8,15 milímetros ¿sí o no? entonces coloco por acá 8,15 milímetros y desde aquí abajo hasta el centroide simplemente ese es el Y rayita ¿sí o no? el cual yo he calculado 11,85 milímetros ambos suman 20 milímetros ¿sí o no? deben sumar 20 entonces la carga P simplemente lo conozco lo que me falta es conocer cuánto es el momento M ¿sí o no? ese momento M simplemente ¿cómo se calcula? por la carga P hasta el centroide ¿sí o no? entonces esa carga P me provoca un momento con respecto a esta línea del centroide entonces sería la carga P por la distancia ¿cuánto es la distancia? como ya dije 50 más 8,15 ¿sí o no? esa distancia desde P así de esta manera lo tomo una distancia D esa distancia D simplemente como ya dije sería 50 más 8,15 ¿cuánto es eso? eso es 58,15 milímetros ¿no? entonces ese momento M está dado por la carga P por la distancia entonces me quedaría 400 newtons por 58,15 milímetros y aquí ese momento M ¿cuánto me da? ese momento M me debe dar 23,260 newtons por milímetro ¿sí? ahí tengo el momento M de esa manera ahora ¿qué debo hacer yo? debo simplemente encontrar cuántos son los momentos de inercia con respecto a este centroide porque necesito y voy a encontrar el momento de inercia pero ya sé que tengo aquí cargas combinadas ¿sí o no? ¿cómo sería el esfuerzo? el esfuerzo simplemente sería de acuerdo a lo que yo quiera porque aquí yo voy a tener diferentes puntos aquí el problema me dice de que este es el punto A este es el punto B y por último aquí abajo este es el punto D el mismo esfuerzo yo tendría a lo largo de toda esta arista de aquí lo largo de toda esta arista de aquí también y lo largo de toda esta arista de aquí ¿sí o no? entonces ahí el esfuerzo es el mismo por lo tanto como yo tengo esfuerzos combinados ahí simplemente ese esfuerzo en cualquiera de los puntos simplemente estaría dado por la carga P que está en tensión sobre el área y aquí ya me quedaría de acuerdo más menos simplemente el momento flector M por C pero en este caso C como tengo diferentes distancias tengo para arriba para abajo voy a denotarlo como un Y entre el momento de inercia todo lo conozco lo único que me falta es este momento de inercia ¿sí o no? eso es lo que me hace falta calcular ahora ¿cómo hay ese momento de inercia? ese momento de inercia simplemente es la suma del momento de inercia de la figura 1 más el momento de inercia de la figura 2 ¿sí o no? entonces ese momento de inercia ¿cómo me queda? el momento de inercia de 1 más el momento de inercia de 2 pero ambos simplemente si me doy cuenta ambas figuras su centroide no coincide con respecto al centroide de toda la figura por lo tanto tengo que utilizar ¿qué cosa? el teorema de los ejes paralelos ¿y qué tendría ahí? simplemente de que un momento de inercia cuando no está sobre su propio eje centroidal simplemente sería el momento de inercia en el eje centroidal más el área por la distancia al cuadrado que separa ese centroide de la figura con el eje en este caso de la línea paralela entonces para la figura 1 que es la que yo tengo aquí arriba simplemente ¿cómo me queda? de la misma manera para la figura 1 bueno voy a calcularlo por separado voy a calcular por acá primeramente el momento de inercia para 1 el cual ¿cuánto es? simplemente es un doceavo de la base ¿cuánto es la base? la base es 10 por la altura al cubo si no ¿cuánto es la altura? 4 esto tiene que ir al cubo esto más como ya dije el área ¿cuánto es el área? el área 1 el área 1 es 40 y esto multiplicado por la distancia al cuadrado o sea la distancia desde el centroide de la figura 1 hasta este centroide ¿cuánto sería ahí? mira yo tengo de que aquí es 8,15 hasta aquí ¿sí o no? pero ¿cuánto me queda medido desde este centroide? aquí yo tengo ¿cuánto es todo esto? esto es 2 milímetros ¿sí o no? ¿por qué? pues está en el punto medio pues todo esto vale 4 ¿no? entonces acá me queda 2 milímetros por lo tanto esa distancia desde ese centroide hasta la línea del centroide de toda la figura ¿cuánto es? 8,15 menos 2 ¿sí o no? entonces ¿eso cuánto me queda? me queda 6,15 ¿no? 6,15 y esto tiene que ir al cuadrado entonces de aquí ese momento de inercia 1 simplemente ¿cuánto me queda? tengo que resolver todo esto y a mí me da un valor de 1566,23 milímetros a la cuarta ese es el momento de inercia 1 ahora de igual manera hago para el momento de inercia de la figura 2 ¿cómo es? simplemente también no se encuentra sobre el eje donde yo quiero hacer momento de inercia por lo tanto también tengo que utilizar el teorema Steiner ¿sí o no? entonces ¿cómo me queda? me quedaría un doceavo la base ¿cuánto es la base? la base es 4 milímetros ¿sí o no? entonces acá coloco 4 y la altura sería 16 entonces coloco por acá 16 esto tiene que ir al cubo sumado área 2 el área 2 es 64 y esto multiplicado por la distancia que separa el centroide de la figura con respecto a la línea donde yo quiero hacer ese momento de inercia ¿sí o no? ¿cuánto es todo esto? ¿y rayita ¿cuánto vale? lo tengo por acá 11,85 si no 11,85 pero el centroide de la figura ¿dónde está? el centroide de la figura está aquí ¿sí o no? en la mitad y2 valía 8 por lo tanto y rayita menos y2 en este caso y rayita que vale 11,85 menos y2 que vale 8 11,85 menos 8 me da un valor de 3,85 por lo tanto esa distancia es 3,85 y esto al cuadrado y aquí ese momento de inercia 2 me debe dar un valor de 2313,97 milímetros a la cuarta ya tengo el momento de inercia 1 y el momento de inercia 2 por lo tanto bueno eso lo voy a jalar por aquí le voy a poner aquí cuánto es el momento de inercia de las dos figuras simplemente ese momento de inercia sería la suma de ambos ¿sí o no? el cual me debe dar un valor de 3880,2 milímetros a la cuarta ¿sí? ese es el momento de inercia de toda esta figura de toda la sección AA ahora sí una vez calculado ese momento de inercia vamos a hacer uso de esta ecuación principal la cual nosotros hemos planteado ¿sí o no? el cual es el esfuerzo producido por esas cargas combinadas primeramente entonces vamos a dar acá por solución para el enunciado A ¿qué me pide el enunciado A? el enunciado A me pide el esfuerzo en el punto A ¿sí o no? entonces yo voy a colocar por acá esfuerzo en el punto A ¿cómo es ese esfuerzo en el punto A? simplemente en el punto A tengo la carga P que en este caso siempre va a estar en tensión sobre esta área ¿sí o no? entonces este esfuerzo producido por esa carga nada más sería la carga P entre el área ¿cuánto es la carga? simplemente 400 N ¿sí o no? a eso dividido entre el área de sección transversal ¿el área cuánto es? el área lo tengo aquí mira 40 más 64 ese es el área total ¿sí o no? ¿cuánto es? 104 milímetros cuadrados ¿sí o no? ese es el área total o sea el área de toda esa sección transversal entonces acá pongo 104 milímetros cuadrados ¿ahora cuál tomo? positivo o negativo el momento flector con respecto a ese esfuerzo de flexión simplemente me indica de que esta parte de aquí arriba ¿cómo está? está en tensión ¿sí o no? y aquí abajo está en compresión por lo tanto el punto A está en la zona de tensión entonces aquí es positivo ¿sí o no? me quedaría momento flector ¿cuánto es el momento flector? lo hemos calculado ¿sí o no? 23.260 entonces coloco por acá 23.260 newton por milímetro esto multiplicado por Y ¿pero cuánto es Y? Y es la distancia nada más desde el centroide hasta el punto donde yo quiero encontrar ese momento en este caso ¿cuánto es? 8.15 ¿sí o no? a toda esta arista de aquí entonces ahí me queda 8.15 milímetros esto dividido entre el momento de inercia el momento de inercia lo acabamos de calcular ¿sí o no? ¿cuánto es? 3.880.2 ¿sí o no? entonces colgamos por acá 3.880 coma 2 milímetros a la cuarta y aquí vamos a cancelar unidades ¿qué unidades? milímetro y milímetro me quedan milímetros cuadrados arriba aquí abajo con esos milímetros en la cuarta me queda milímetro cuadrado por lo tanto newton por milímetro cuadrado newton por milímetro cuadrado en ambos miembros simplemente aquí ¿cómo me queda? eso me quedaría en megapascales ¿sí o no? entonces ese esfuerzo en A simplemente aquí primero ¿cómo me queda? cuando yo resuelvo ahí me debe quedar 3,85 megapascales más ahora lo que yo resuelvo aquí me debe dar aproximadamente 48,85 ¿sí? redondeamos a dos decimales ¿en qué unidades? en megapascales finalmente este esfuerzo en A ¿me debe quedar igual a cuánto? me debe quedar a la suma de estos dos el cual es 52,7 megapascales ¿sí? ese vendría a ser mi esfuerzo en A el primer enunciado lo que me pide es encontrar ¿cuánto es ese esfuerzo en A? si uno entonces ya lo tengo ahí vamos a resaltarlo por aquí ¿cuánto es este valor? 52,7 megapascales es el esfuerzo en A ahora vamos con B ¿qué me pide en B? en B me pide simplemente el esfuerzo en el punto D ¿cómo es ese esfuerzo en el punto D? pues simplemente ahora coloco acá como ya dije este esfuerzo producido por esa carga siempre va a estar en tensión ya sea en la parte superior o inferior por lo tanto ahí sigue siendo 400 N sobre el área que es 104 mm2 si uno ahora sí con respecto al signo para el esfuerzo por flexión aquí el esfuerzo por flexión está yendo en este sentido está comprimiendo linealmente a partir de ese eje neutro ¿qué cosa? está comprimiendo estas fibras de material por lo tanto como es compresión este esfuerzo es negativo si uno me quedaría menos el momento flector que es el mismo 23.260 N por milímetro esto por ahora sí la distancia desde el eje centroidal hasta el punto D ¿cuánto es? 11.85 si uno entonces coloco por acá 11.85 milímetros esto dividido entre el momento de inercia el momento de inercia es el mismo ¿no? 3.880 2 milímetros a la cuarta ambos me quedan en megapascales si ya no vamos a especificar mucho en eso entonces este esfuerzo en D me debe quedar igual simplemente aquí sigue siendo 3.85 megapascales menos ahora sí todo lo que yo resuelva aquí me debe dar 71.04 megapascales ahí entonces finalmente ese esfuerzo en D lo único que me queda es hacer un cálculo sobrehumano y hacer esta diferencia el cual me debe quedar menos 67.2 megapascales el cual aquí bueno me queda 67.19 lo estoy aproximando a 67.2 si eso nada más es la única aproximación que estoy haciendo entonces aquí ese esfuerzo en D ya tengo también cuanto es su valor ya tengo las respuestas para el enunciado A y para el enunciado B finalmente ¿qué es lo que está que me pide este problema? lo que me pide este problema también para el enunciado C es la ubicación del eje neutro vamos a continuar entonces por aquí haciendo ese último cálculo para el enunciado C el cual me pide esa ubicación de ese eje neutro primeramente lo que yo voy a hacer va a ser graficar ¿si? de esta manera este perfil ¿si? justamente esa sección lo voy a hacer justamente por aquí de esta manera mira, mira esto vendría a ser lo mismo que yo tengo aquí esta sección AA ¿si? así AA bien entonces aquí tendría ese pequeño sobresaliente que vendría a ser de la parte de la T y bueno esto va a significar de que continúa ¿no? de esta manera entonces ¿cómo son las distribuciones de esfuerzo aquí? mira ¿qué es lo que debo hacer? primeramente yo tengo que para el punto A que es justamente este puntito de aquí que es lo mismo ¿si o no? la parte superior la parte de aquí abajo es el punto B y la parte inferior del todo simplemente es el punto D ¿si o no? entonces aquí es A aquí es B y aquí al final es D ¿si o no? ¿qué debo hacer? simplemente el esfuerzo A ¿cómo me quedaba? el esfuerzo A me quedaba en tensión ¿si o no? el esfuerzo D me quedaba en compresión entonces de A hacia B tiene un comportamiento lineal porque recuerda que estamos analizando hasta ahorita en el rango elástico ¿si? esa flexión entonces aquí de A hacia B bajaría linealmente y de B hacia D también iría linealmente pero lo que me falta es encontrar ¿cuánto es el valor del esfuerzo en B? ¿si? eso es lo que requiero justamente en este momento ¿qué es lo que hago? simplemente de igual manera a ver voy a colocar por acá de color rojo ese esfuerzo en B lo necesito ¿cómo es el esfuerzo en B? el esfuerzo en B simplemente continúa siendo el esfuerzo debido a esa carga P sobre esta sección transversal el cual me quedaba 400 N sobre 104 mm2 ahora aquí en B sigue siendo tensión recuerda que todo el esfuerzo por flexión en la parte superior es tensión entonces aquí es más simplemente esto es el momento flector 23,260 N por milímetro esto multiplicado ahora sí la distancia es lo único que cambia ¿si? esta distancia de 8,15 milímetros ahora hasta aquí ya ve cuánto hay simplemente hasta ve cuánto hay todo esto vale 4 sería 8,15 menos 4 ¿cuánto vale? eso me queda 4,15 ¿si o no? en milímetros esto dividido momento de inercia sigue siendo el mismo 3880,2 milímetros a la cuarta de aquí ese esfuerzo en B este valor de aquí luego de que yo resuelva me queda 3,85 megapascales más todo lo que yo resuelva aquí me da un valor de 24,88 megapascales ahora sí finalmente ese esfuerzo en B me debe dar un valor de 28,73 megapascales si me queda en positivo es porque es tensión ¿no? hay que sobreentender eso entonces este es un dato adicional nada más ¿para qué hago ese cálculo? ahora te vas a dar cuenta ¿por qué? mira el esfuerzo aquí en A ¿cuánto es? el esfuerzo en A es 52,7 megapascales entonces lo voy a representar de esta manera esfuerzo en A así ¿cuánto vale aquí ese esfuerzo en A? vale 52,7 megapascales ahora el esfuerzo en B vale 28,73 megapascales un poco más que la mitad nada más entonces lo tendría de esta manera ¿cuánto vale aquí? aquí vale 28,73 megapascales ahora desde A hasta B tiene un comportamiento lineal ese esfuerzo ¿sí? entonces bueno a ver lo voy a sacar de aquí lo voy a poner afuera lo voy a poner de esta manera de que esa línea de ahí ese esfuerzo en B es de 28,73 megapascales ¿sí? entonces todo lo que yo tengo aquí la parte superior de B está en tensión ahora aquí en D ¿en D cuánto es ese esfuerzo? el esfuerzo es menos 67,2 el cual si yo lo grafico simplemente es en sentido contrario comprime esta sección ¿sí o no? entonces me quedaría por acá aproximadamente por aquí como es más que 52,7 es un poco mayor nada más en magnitud entonces ¿qué pongo? aquí nada más lo dejo en valor absoluto 67,2 megapascales ¿por qué lo dejo? en positivo porque este sentido ya me indica de que está comprimiendo ese centroide lo voy a ubicar aproximadamente por aquí ¿sí? por aquí voy a ubicar ese centroide de toda la figura ese es el centroide ¿sí? entonces ahí lo puedo colocar como un C ahora de B hacia D nuevamente tiene un comportamiento lineal este esfuerzo ¿sí o no? por lo tanto aquí me quedaría de esta manera aproximadamente ¿sí? mira cómo es el comportamiento aquí continúa siendo tensión mira tensión aquí es mi línea neutra ahora sí encontré dónde es la línea neutra aproximadamente por aquí ¿no? entonces esta es mi línea neutra eso es lo que me pide en este caso el enunciado C su ubicación entonces a partir de esa línea neutra recuerda que en la línea neutra el esfuerzo es igual a cero aquí empieza a comprimirse ¿no? esta porción de aquí debajo de la línea neutra se está comprimiendo y por encima se está tensionando ¿sí? entonces tengo que tener en cuenta estos triángulos de aquí mira a partir de aquí desde B que vale ese esfuerzo 28,73 megapascales y el último esfuerzo en D el cual es 67,2 megapascales no puedo relacionarlo con A ¿por qué? porque en A tiene otra pendiente ¿sí? entonces a partir de B como cambia de sección transversal mira aquí es mucho más ancho esa aleta y aquí abajo ya simplemente es mucho más angosto ¿sí o no? de esa manera entonces desde B hasta D tiene comportamiento lineal y de B hacia A tiene comportamiento lineal pero en otra relación ¿sí? entonces aquí es el esfuerzo igual a cero justamente ahí donde la línea neutra está ubicada ¿sí o no? entonces ¿cómo hago yo? simplemente recuerdo cuánto vale toda esta distancia mira desde aquí desde en este caso abajo en mi referencia hasta el punto B ¿cuánto vale todo? vale 16 milímetros si uno es lo que calculamos al principio entonces como todo esto vale 16 milímetros mira todo esto lo coloco así 16 milímetros simplemente si yo le doy aquí una distancia X por ejemplo esta distancia de aquí una distancia X y yo quiero encontrar esa distancia hasta abajo ¿sí? simplemente aquí me queda 16 menos X ¿sí o no? 16 menos X entonces cada representación de estos esfuerzos forman triángulos entonces aquí hay congruencia ¿no? como es una relación lineal este ángulo de aquí es el mismo este ¿no? lo podemos hallar de esa manera también hallando las tangentes que son iguales de esos dos ángulos ¿sí o no? por congruencia pero al final es lo mismo ¿no? entonces simplemente aquí voy a poner relacionando los esfuerzos B y D ¿sí? de esa manera entonces cuando yo relacione esos esfuerzos me quedaría mira 28,73 megapascales es a X como 67,2 megapascales es a 16 menos X aquí los megapascales se van y simplemente cuando yo pase simplemente hago una operación en cruz pero esto lo paso a dividir con 67,2 entonces aquí me queda mira 16 menos X igual a 67,2 entre 28,73 me da 2,34 y multiplicado esto por X ¿sí o no? de aquí paso X me quedaría 16 esto me queda 3,34 X ¿sí o no? de aquí simplemente mando a dividir al primer miembro y X ¿cuánto debe valer? X debe valer 4,8 milímetros ¿sí o no? entonces aquí tengo el valor de X pero X no está referenciado con nada entonces yo puedo dar aquí como respuesta miren mi respuesta yo puedo colocar esta distancia de aquí abajo ¿sí? entonces para la distancia de abajo ¿cuánto me queda? abajo simplemente me quedaría 16 menos X ¿no? ¿cuánto es esa distancia? 11,2 milímetros ¿sí o no? en este caso lo puedo poner así medido desde el punto D ¿sí? de esa manera entonces esta sería mi respuesta 11,2 milímetros medido desde el punto D desde aquí abajo hasta la línea neutra entonces ahí está su ubicación o lo puedo poner encima del punto D o cualquier otra respuesta yo le puedo dar pero esta es mi respuesta para mí 11,2 medido desde el punto D desde aquí abajo hasta este punto hay una distancia de 11,2 milímetros entonces esta sería toda la resolución de este problema 4.115 mira ha sido un problema mucho más ya trabajoso se podría decir hemos llegado hasta la ubicación del eje neutro que en el ejercicio número 3 lo hice de una manera muy rápida si es que no entré mucho en detalles pero ahora como ese problema no me pedía prácticamente la ubicación del eje neutro pero este si me pide mira y tuve que hallar un esfuerzo adicional cuál era el esfuerzo en B y hay que tener en cuenta eso también ¿no? entonces hasta aquí llegamos con la resolución de este problema 4.115 ¿no? 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 ¿no?